Hola gente de Youtube hoy voy a jugar un Grishark World y completar la mayoría de las misiones que pueda en un video y a esto me refiero 4 misiones o sea un rango por cada video. Para empezar voy a ponerle un traje al tiburón que es el traje más rápido o sea por skin nos dan una habilidad y en este caso voy a usar la skin de mayor velocidad que es la skin del aviador y también le voy a poner algunos artefactos que nos van a servir para volar y para la protección de algunas cosas. En este caso nuestra misión es en océano pacífico y trata de comerme a todas las aves que pueda. Para facilitarme esto me puse el propulsor para poder subir afuera del agua y poder comer más aves. Sinceramente las misiones estuvieron super fáciles de completar porque estamos en las misiones más fáciles que serían las misiones de tiburones S. Que es la segunda peor categoría y una de las más débiles, por eso las misiones fueron fáciles. Para la segunda misión tuve que usar a Kylon que para mi es el mejor tiburón del rango S porque tiene una velocidad muy buena, una vida muy buena, una boca muy grande y un turno muy bueno. La misión de Kylon fue una de las más fáciles porque solo tenía que derrotar a su némesis que pues estaba un poquito lejos. Pero al final solo con unos 3 mordiscos lo logré. La penúltima misión fue con este tiburón que ni siquiera conozco literalmente. La misión de este tiburón se trataba de comerme la mayoría de los peces que estaban cerca del barco hundido, no sé por qué tenía que comérmelos, pero igualmente lo hice fue muy fácil porque había muy pocos y aparte no eran tantos los que tuve que comer. Y la última misión fue con el tiburón puas, literalmente así se llama y pues la misión era una super facilita porque solo tuve que ir a agarrar un pedido y llevárselo a alguien que pues no había nadie en ese lugar sinceramente. Y bueno chicos esta fue la última misión y nos veremos hasta la próxima o hasta el próximo video.